Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. En esta ocasión, este video no es un vlog, es un video de mi hija me va a maquillar. Ella no sabe maquillar, no tiene la menor idea de cómo se hace un maquillaje, a pesar que ya va a cumplir 15 años pero ella no se maquilla, entonces ella no sabe, no tiene la menor idea ni qué usar. Aquí les presento a mi hija Daniela, es ella la que me va a maquillar, vamos a ver qué tal me deja o quedó peor de lo que ya estoy. Y entonces sí, vamos a comenzar con este foundation o base, con la base, sí, eso. Ya, síguelo man. Bueno, vamos a trabajar con ella. Buuuu. Why does it look better? Ok, ¿qué más? Luego voy a echar ¿Qué color va a ser? Ok, voy a escoger el color blanco ¿Color blanco? ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora voy a usar eso, no sé cómo se llama. Se llama... Se llama... Se llama... Ay Dios mío, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Uy. Bueno, sí sé cómo se llama. En inglés y en español, no sé cómo se llama. Wow. Wow. Grouch. No, ¿cómo se llama? No, sombra no. Bien. Esto. No recuerdo cómo se dice en español. Es que yo no se me da ni español ni inglés. jajaja. 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 O me vaya a dejar sin pestañas. Jajaja. 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 Mascara. Oh, sí, eso. No sé en español. Mascarita. Mascarita, jajaja. Es más baratillada. ¿Sabe cómo se dice? Mason ¿Mason? ¿Qué? Chicas, me van a perdonar bastante, pero No es que yo sepa puro inglés Porque tampoco sé inglés Pero hay a veces que cuando Uno las aprende Algunas cosas en inglés, pues te las sabes En inglés y no te las sabes en español Así que mil disculpas Por eso Máscara, ¿cómo se llama? Máscara, ¿no? Máscara, no sé Yo me mascaro en inglés No, 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 es que Dios mío No recuerdo, pero Ok Me va a poner eso Arriba No, my goodness Cálmate Es que siento que va directo A mí Cálmate Oh, my goodness Ya voy a llorar No puedo ver para arriba Tengo miedo Tengo miedo Cálmate Máscara 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 que es sagrada O que ¿Cómo se llama máscara? Máscara Sí, máscara Máscara Y te dije eso Tú dijiste Mascarilla Oye Yo creo que tiene otro nombre Pero no recuerdo Máscara Ok Porque Máscara 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no puse eso primero? Y después eso No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero no tengo pestañas postizas ahí Porque no me las sé poner Pues nunca en la vida he comprado Sí, como dos veces, pero pues nunca me las supe poner Y pues Pero miren Así que deje Para contrataciones Si alguien quiere maquillarse Aquí está Aquí les voy a dejar su número de teléfono Ay, ok O quinceañeras también Ya, todo tipo de eventos Quinceañeras, bautizas Ah, no, esos niños todavía no se van Todavía no se maquillan Este, bodas O alguien que se quiera maquillar Que quiere quedar guapa Ya saben Bueno chicas Así es como quedé Así es como estoy Me gustó más el delineado Ya ni yo me las puedo hacer así Bueno, ahora sí Esto sería todo por este video Espero que lo hayan disfrutado Que yo lo disfruté demasiado Y ahorita que mis hijas están aquí en casa Que no tienen escuela Pues tengo que estar con ellas Para que también este No se me aburran Porque imagínense Mucho ruido mi hija Este, un mes en casa Encerrados Sin poder salir Va a ser Ay Pero pues bueno No me, no sé No me quiero acordar de eso Hacemos de cuenta Que no está pasando nada de eso Y seguir con nuestras vidas Ahorita Estar este Contenta Estar felices Porque de nada nos sirve Que Que me ponga a pensar Que me ponga Triste Si esto Poco a poco se va a ir resolucionando Se va a ir pasando Solo Hay que tener fe Que esto va a pasar Y bueno Y pues esto sería todo Por este video Este Espero Sus likes No se les olvide Like para mi hija Por favor Que se esforzó mucho Y si Nos vemos para el siguiente video Cuídense mucho Hasta luego Y aménme Bye No se les olvide 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 ¡Gracias!